Y así suenan los minis, compa, de los manuevecitos Más fuerte que nunca, llegadores de la sierra No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario Cuando han visto niños buenos con un rifle en la mano La escuela no nos gustó ni el trabajo de oficina El vincenso ya aburrió, queremos adrenalina Don Inés somos de acción, la montaña patrocina Los niños andan muy fuertes, patrullando Culiacán Son puros leyes de veinte que se matan por Iván Van abriendo los caminos con puro rifle alemán Aquí hay más cuernos de chidón que iglesias de ahí pa' rezar Cuando los minis se mueven, no es para felicitar Dormimos con la pechera y el perrito por un lado El departamento de quejas hace rato Nos cerramos, atacamos como hormigas Y los hacemos pedazos Tenemos pinta de presas, la verdad es que no lo creo Si nos ven con la cerveza, el patrocina con ellos Tenemos los aparatos, tenemos los presupuestos Cuantos somos, somos varios Somos los que debemos, siento que te respetamos Y si no vos fuere yo Me cuadro con los menores, con los hijos del señor Como están mis chavalones, todo tranquilo patrón Saluda con la mirada cuando llevan muchas fritas Son gente muy educada, que ninguno los domina y no se olvidan de la raza Ni menos de quien los cuida La empresa tiró la orden El cabo les digo serios Estén listos pa' las once que viene y veinte los veo Los detalles por el radio les explico en el camino Deben de andar con cuidado El Iván así lo ha dicho, saben que nunca fallamos Somos como un relojcito Unos con la barba larga, otros andan rasurados De groquetos y montanas se les mira Los chavalos representan a la empresa Los ninis son de cuidado Y saluditos de la buena para toda la raza que está pisteando Saluditos de la buena Así que vamos a continuar con más temas para todos ustedes Muchísimo gusto